No hay persona original y no iguales. No hay persona original. ¿Ese tiene el paso color? No hay persona. ¿Se puede llamar? ¡No hay persona! ¿Cómo reírse de ver si es un rayo? No lo sé por eso. No hay igual de... Me gusta tu habla. Mira, no, me queríamos. Crédito, cámara, aquí está... Papá, 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 le pico una vigorita. ¿A donde mi hijo? Para que no se vaya a llamar ambulancia. Hola. Hola. Vengan buenos días. Iuu, Iuuu, Iuuu! Ay te cansé! Tengo un gran porta. No, 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 no. Que me caja. ¡Papá! Me quiero más. Pero... Tienes esto... Tu hija, mi hija... ¡Hola! ¡Comen bien! ¡Eva! ¿Qué es? ¡Le pone el palo! A que el poder No pasa, yo creo No, no funciona así Papá, papá, se pica una viborita A donde mi hijo A donde Espera, que le voy a llamar a la mujer A mi hijo le pito ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? Repito, Eva Me piso la viborita de... Me piso una viborita Me piso una viborita Me piso un poquito Papá, papá Me piso una viborita A donde mi hijo Aquí lo voy a llamar a la ambulancia Me piso una viborita Me piso una viborita Me piso una viborita No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.